Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... Josephine Myrtle Corbin nació el 12 de mayo de 1868 en el condado de Lincoln, Tennessee. Incluso antes de que su madre la diera a luz, los médicos notaron algo inquietante en los padres. Ambos tenían los mismos ojos azules, tez clara y llamativo cabello castaño. Sospechaban que los padres podían ser parientes no tan lejanos. Los médicos se prepararon para un parto potencialmente inusual, pero nada podría haberlos preparado para lo que sucedió después. El parto del bebé por parte de la madre de Corbin fue absolutamente normal, pero cuando observaron al recién nacido, los médicos se sorprendieron. Debido a una rara condición llamada odipigus o dipigo, o síndrome de duplicación caudal, Josephine Corbin tenía dos pelvis. Estas comenzaban en la cintura y continuaban por el resto de su cuerpo. Por supuesto, dos pelvis también significaban cuatro piernas. Los padres de Josephine nunca habían visto a un bebé así y ansiosamente acudieron a los médicos en busca de una explicación. Los médicos habían pensado originalmente que la madre y el padre eran parientes, pero pronto encontraron evidencia de que este no era el caso. Se les ocurrió una segunda teoría que también tenía que ver con los padres. La madre era casi una década mayor que el padre. Hoy en día esto no significaría nada, pero estos médicos trataban de encontrar una explicación razonable para esta malformación. Con el tiempo surgió una teoría nueva y aún más escandalosa. En lugar de ver a Josephine Corbin como un bebé con dos piernas adicionales, algunos médicos vieron la situación de una manera muy diferente. Dijeron que no era que su cuerpo se hubiera separado en dos partes. No, ellos pensaban que en el vientre de su madre originalmente se habían comenzado a gestar gemelos. Lo que había sucedido era que la hermana gemela de Corbin solo se desarrolló de la cintura para abajo. Claramente nadie sabía realmente lo que había sucedido, pero estaban de acuerdo en que se trataba de un caso extraño. Los médicos le aseguraron a la madre de Corbin que, a pesar de que ahora tenía una bebé con una deformidad importante, en realidad tuvo bastante suerte. Lo cierto es que si la bebé hubiera tenido una presentación distinta, la situación podría haberse vuelto muy trágica. Con un bebé de proporciones distintas, un parto de nalgas habría sido fatal para la niña y tal vez para la madre. Había otra razón sorprendente para que mamá y papá se sintieran felices por su nueva bebé. A pesar de su anormalidad física, Josephine Corbin era una niña bastante sana. De hecho, estaba más que sana. Después de un examen por parte de algunos médicos locales, dijeron que estaba prosperando y siendo bien cuidada. Tenía un buen tamaño a las tres semanas, con un peso de cuatro kilos y medio. Todo, al menos de la cintura para arriba, era perfectamente normal. Lamentablemente, había algo en sus cuatro piernas que iba a ser una gran dificultad para Josephine Corbin. Resultó que Josephine Corbin no tenía cuatro piernas de tamaño regular. Tenía dos piernas fuertes en el exterior y dos más pequeñas y débiles que colgaban entre ellas. Desafortunadamente, la forma en que se emparejaron las piernas no tenía mucho sentido. En lugar de que las piernas fuertes y débiles se emparejaran, la pierna compañera de cada pierna fuerte era una de las más débiles. Si esto no fuera lo suficientemente malo, una de las llamadas piernas fuertes de Corbin tenía su propio problema. Las dos piernas más pequeñas y débiles de Corbin no se desarrollaron lo suficiente como para ayudar a Corbin a caminar. De hecho, ambas eran mucho más bajas que las fuertes y tenían solo tres dedos. Para colmo de males, Josephine Corbin tenía otro problema. Su pierna derecha fuerte tenía un pie zambo, lo que significaba que apuntaba hacia adentro. Para Corbin, caminar iba a ser un gran desafío. Pero había otro obstáculo aún más desalentador, lidiar con los prejuicios de la gente. Los médicos y científicos no perdieron el tiempo en escribir sobre Corbin y su condición inusual. Lamentablemente, no fueron amables en sus descripciones. En un artículo, el Dr. Brooks H. Wells dijo que ella pertenecía a la clase de monstruos por fusión. El Dr. Joseph Jones acortó la descripción y simplemente la llamó una monstruosidad viviente. Pero como si los insultos no fueran suficientes, la pequeña también sufrió de una grave invasión de su privacidad. En nombre de la ciencia, algunos médicos comenzaron a escribir sobre cosas que eran muy privadas. Describieron en detalle exactamente cómo se veía entre las piernas de Corbin e incluso cómo iba al baño. El público pronto estuvo muy bien informado sobre todo lo relacionado con Josephine Corbin, y toda esta atención la estaba convirtiendo en una figura pública. Esto le dio a su padre una idea que alteraría la vida de Corbin para siempre. La vida en casa de los Corbin distaba mucho de ser ideal. El padre de Corbin, William, había sufrido heridas mientras luchaba con el ejército, lo que le imposibilitó trabajar en una granja. Para empeorar las cosas, no tenían hijos que pudieran hacer el trabajo por él. Los Corbin tuvieron que poner comida en la mesa y pronto vieron a su hija como una fuente de ingresos. Y uno puede preguntarse, ¿una bebé que gana dinero? Suena como un desastre en ciernes. Cuando Corbin tenía solo cinco semanas de edad, sus padres vieron una manera de ganar algo de dinero para su familia en apuros. Invitaron a los vecinos a pagar una pequeña cuota y luego expusieron las piernas de Corbin para sus ojos inquisitivos. Para su sorpresa, William Corbin vio que su hija podría generar mucho dinero. Una vez que todos los vecinos pagaron y se quedaron boquiabiertos, el árbol del dinero se secó. En un esfuerzo por ganar más dinero, William puso anuncios en el periódico para atraer a más personas. Los anuncios mostraban un dibujo de Corbin en su silla alta con su madre de pie a su lado. Josephine Corbin lleva un vestido corto que permite un fácil acceso visual a sus cuatro piernas. El público lector de periódicos se volvió absolutamente loco y Corbin se convirtió en una celebridad nacional. William tenía al público donde él quería, expectante, y ahora tenía que cumplir con lo prometido. William Corbin se mudó con la familia al condado de Blount, Tennessee. Una vez establecidos, tomó su equipaje, se llevó a su hija y salieron de la ciudad. Juntos se embarcaron en una gira en la que mostró a su hija de cuatro piernas en espectáculos paralelos y ferias por todo el país. No debió haber sido fácil llevar a su hija de un lugar a otro, pero su necesidad de dinero era primordial. Las semanas pronto se convirtieron en años y no había un final a la vista. Josephine Corbin atrajo entonces la atención de un hombre muy importante, uno que podía cambiar el curso de su vida para siempre. Peter Barnum era un showman, un hombre del espectáculo, un filántropo y un político, pero también era un estafador. De hecho, algunos dicen que él fue el usuario original de la frase, cada minuto nace un tonto. Parte del nefasto modelo de negocios de Barnum era exhibir a los monstruos, a las personas con deformidad, y Barnum quería conocer a Corbin. Aunque Peter Barnum se ganó la reputación de ser el gran showman, el gran hombre espectáculo, sus métodos estaban lejos de ser éticos. Una vez había comprado a una anciana negra llamada Joyce Head. Le exhibió y le dijo al público que era la nodriza de 161 años de George Washington. Barnum haría cualquier cosa por un dólar, y estaba claro que Josephine Corbin no estaría segura en sus codiciosas manos. Barnum conoció a Corbin y a su padre, y no pudo resistirse a la perspectiva de ganar dinero con una niña de cuatro piernas. Sin embargo, había algo más en ella. En lugar de ser una niña tímida, triste y con una deformidad, tenía una personalidad muy optimista y positiva. Barnum estaba muy contento y vio un gran potencial para Corbin. A continuación llegó el momento de las negociaciones. No podemos estar muy seguros de cuánta suerte tendría el ingenuo padre de Corbin contra el muy astuto Barnum. Todos esos años de vida ambulante y en los pueblos, al parecer habían convertido a William Corbin, el padre de Josephine, en un sabio negociador. Después de la reunión, Corbin se fue con un contrato muy saludable. Su ingreso semanal sería de 250 dólares, el equivalente a 7 mil dólares de hoy. A Barnum tampoco le fue tan mal, ya que Corbin pronto se convirtió en uno de sus mejores actos. Claro que el dinero era bueno, pero ahora Josephine Corbin quedaría en manos de este hombre sin escrúpulos. La actuación de Josephine Corbin para Barnum fue realmente bastante simple. Aparecía en el escenario luciendo bastante normal con su falda larga. La única sugerencia de algo diferente era que sus caderas se veían anchas para su cuerpo y, por supuesto, su ligera cojera. Corbin se sentaba y se subía a la falda lente y dramáticamente. Cuando el público vio sus cuatro piernas, se quedaron asombrados. Suena como una manera bastante fácil de ganar dinero, hasta que se tiene en cuenta el horrible mundo en el que Josephine Corbin tuvo que vivir. La vida, siendo parte de uno de los monstruos de Barnum, tenía el potencial de ser una pesadilla para Corbin. En primer lugar, Barnum utilizó métodos tortuosos para entrenar a sus artistas animales. De hecho, sus secuaces literalmente quemaban elefantes para que se comportaran. Para ganar su salario semanal, Josephine Corbin tuvo que pasar su tiempo dentro del cruel mundo de P.T. Barnum. Desafortunadamente, el horrible trato de Barnum no se detuvo en los animales. Barnum era cruel con los animales y tampoco era tan amable con sus colaboradores humanos. Entre las personas con deformidad que Barnum empleó, se encontraba un hombre que sufría de microcefalia, lo que significaba que su cabeza era más pequeña en la parte superior. Barnum le dio el nombre artístico de Zip de Pinhead, algo así como Zip, el cabeza de alfiler. Barnum mostraba despiadadamente a Zip en una jaula con monos y sugirió que él era el eslabón perdido. Josephine Corbin, de alguna manera, sobrevivió a la humillación de trabajar para Barnum, pero pronto se dio cuenta de algo deprimente. Corbin pronto se cansó de ser una persona a la que el público le gustaba observar boquiabierto. Para empeorar las cosas, tuvo que esperar, mientras su hermana menor, Willie Ann, hacía cosas normales como tener citas y luego planear una boda. Para Josephine Corbin, el mundo de las citas presentaría otro desafío. Como mujer con cuatro piernas, se enfrentaría a una batalla cuesta arriba. Debido a los extensos viajes de Corbin con Barnum, en realidad era una joven bastante culta. También era agradable a la vista y tenía habilidades musicales. Si a esto le sumamos su enorme salario, Corbin era en realidad un gran panal que atraía tanto a abejas como a moscas. Varios hombres, al menos los que estaban dispuestos a pasar por alto sus extremidades adicionales, le hicieron insinuaciones románticas. Pero había un gran problema. Josephine Corbin no sabía si podía confiar en alguno de ellos. Y es que el colosal salario de Corbin convirtió a muchos hombres en sinvergüenzas. Vieron el dinero y mostraron falsamente interés romántico en ella. Claro, algunos de ellos pueden haber sido sinceros, pero Corbin no tenía forma de distinguir a los honestos de aquellos que intentaban aprovecharse de ella. Por suerte, el destino le tenía reservado un giro. En 1885, la hermana menor de Josephine Corbin estaba a punto de caminar hacia el altar. El novio de Willie Ann se llamaba Iram Locke Bicknell. Y había algo en Bicknell que le interesaba a Josephine Corbin. Tenía un hermano. Corbin asumió que podía confiar en James Clinton Bicknell y tal vez esperaba que comenzar un romance. Elegir a Bicknell fue la parte fácil. Descubrir cómo relacionarse románticamente con él era algo que nunca había hecho antes. Resultó que Josephine Corbin no tuvo que usar ninguno de sus encantos para atraer a Bicknell. Él ya estaba interesado. Lo que hizo que Bicknell fuera perfecto era que estaba a punto de ser médico y claramente no necesitaba su salario de espectáculo de fenómenos. Seis meses después del matrimonio de su hermana, Corbin y Bicknell caminaron hacia el altar, y Josephine Corbin se despidió de su trabajo en espectáculos de fenómenos. Era el fin de una era, pero algo extraño sucedió tan pronto como renunció. Josephine Corbin se había retirado de ser una artista secundaria, lo que dejó un gran vacío en la industria. Su condición era muy rara, por lo que no era probable que alguien llenara sus zapatos, o mejor dicho sus cuatro zapatos, en un futuro cercano. Y entonces sucedió lo imposible. Había otra mujer de cuatro piernas, y luego apareció otra, y luego otra. Parecía ser una epidemia de mujeres que tenían la misma deformidad de Josephine Corbin. Claramente algo sospechoso estaba sucediendo aquí. Resultó que este nuevo grupo de mujeres de cuatro piernas tenía una cosa en común. Todas eran falsas. Ataron descaradamente extremidades más pequeñas y falsas que colgaban entre sus piernas reales. Josephine Corbin seguía siendo la original y la única mujer de cuatro piernas. Bueno, y si lo queremos ver desde el punto de vista positivo, ya saben lo que se dice, que la imitación es la forma más sincera de adulación. Josephine Corbin no tenía tiempo para preocuparse por estas falsificaciones. Tenía una nueva crisis en sus manos. Aproximadamente un año después de su boda, la salud de Corbin comenzó a sufrir. Tenía fiebre, dolores de cabeza y dolor en el lado izquierdo. Mandaron llamar al Dr. Louis Whaley, quien examinó a Corbin para ver qué sucedía. Lo que Whaley descubrió fue una sorpresa para todos los cercanos a Corbin. Lo que descubrió el Dr. Whaley fue algo que le sucede a la mayoría de las mujeres. Corbin estaba embarazada. Debido a que tenía dos de todo de la cintura para abajo, el embarazo fue solo en un lado, el izquierdo. Cuando Whaley le dijo a Corbin que estaba embarazada en el lado izquierdo, su respuesta sorprendió a todos. Lo que sorprendió a Josephine Corbin fue que su embarazo estaba en su lado izquierdo. Al principio el médico estaba confundido por el comentario de Corbin. Josephine tuvo que dejar las delicadezas de lado y explicarlo cuando el médico se dio cuenta de la verdad de repente. Cuando se trataba de los momentos íntimos, los momentos de dormitorio con su esposo, ella tenía una opción de cierto lado y esa era la correcta. Nadie con la condición de Corbin había dado a luz antes. No tuvo más remedio que seguir adelante con valentía sin tener idea de cuál sería el resultado. Lamentablemente el embarazo de Corbin pronto empeoró. Ahora se sentía muy mal y llamaron al médico una vez más. Whaley examinó a Corbin y esperaron nerviosamente su opinión profesional. Cuando el médico les dijo lo que pensaba, Corbin y su esposo se dieron cuenta de que era lo último que querían escuchar. Una mujer que daba a luz con la condición inusual de Corbin era un territorio completamente nuevo y el médico tenía que confiar en sus conocimientos, pero también en su instinto. Corbin todavía estaba muy enferma, por lo que el Dr. Whaley se sintió obligado a tomar una decisión trágica. Ocho semanas después de examinarla decidió que tenían que interrumpir su embarazo. Es probable que Josephine Corbin quisiera llorar la pérdida en silencio con su esposo. Lamentablemente esto no es lo que sucedió. El público prácticamente se había olvidado de Josephine, pero cuando se dio a conocer la noticia de su embarazo hubo un resurgimiento del interés. Los médicos en los Estados Unidos e incluso en el extranjero volvieron a escribir sobre su condición en revistas médicas. Parecía que Corbin volvía a la humillación y a los insultos que tanto despreciaba. El renovado interés en Josephine Corbin tenía el potencial de exhibirla una vez más como un fenómeno. De hecho, fue todo lo contrario. Estos nuevos artículos sobre ella se centraban en lo que era normal en Corbin. Decían que era atractiva, inteligente y capaz de mantener un hogar. Corbin finalmente estaba recibiendo el respeto que todas las mujeres merecían. Después de su pérdida, Josephine Corbin continuó tratando de quedar embarazada. Podría ser que se haya esforzado demasiado. En los años siguientes dio a luz a siete hijos. Lamentablemente solo cuatro de los niños vivieron más allá de la infancia, pero finalmente tuvo una casa llena y fue una madre exitosa. Era hora de que Corbin se olvidara de sus días como monstruo del circo y se centrar en su familia. Uno pensaría que este sería su final feliz, pero no. A Josephine Corbin todavía le quedaban algunas sorpresas. Los siguientes años de su vida, Josephine los dedicó a criar a sus hijos. La familia se mudó de Tennessee a Texas y allí los niños alcanzaron lentamente la madurez. Fue una vida tranquila para Josephine, viviendo lejos de los reflectores y la fama. Tal vez fue demasiado tranquila, porque el siguiente movimiento de Josephine Corbin fue bastante inesperado. Algunos especulan que Corbin y su esposo habían caído en tiempos financieros difíciles, pero nadie parece saberlo con certeza. Cualquiera que fuera la razón, veinte años después de la última vez que había sacado sus cuatro extremidades para una aparición pública, Corbin estaba lista para levantarse la falda de nuevo. Esto no suena como un final feliz que todos esperaríamos, pero esta vez había algo muy diferente. Corbin tenía ahora cuarenta y tantos años y, como una estrella del popo moderno, estaba lista para tomar el control total de su actuación. Esta vez no estaba Barnum para decirle qué hacer. Era independiente e incluso tomaba sus propias decisiones sobre su vestuario. Lo que hizo funcionó y sus actuaciones públicas se hicieron populares al instante. Pero Josephine Corbin no había hecho más que empezar. El reinicio del show de Corbin fue un gran éxito, y ella quería hacerlo a lo grande. Corbin pronto se levantó la falda en lugares como Coney Island en Nueva York, Riverview Park en Chicago e incluso en el circo Ringling Brothers Circus. Su salario semanal pasó de 250 dólares cuando era joven a la friolera de 450 dólares semanales, ahora que tenía 40 años. Corbin estaba una vez más en la cima del juego, pero se le venía una seria competencia. Francesco Lentini era casi 20 años más joven que Corbin. Llegó a Estados Unidos desde Italia e inmediatamente comenzó a sorprender al público. El reclamo publicitario de Lentini a la fama fue tener tres piernas y todas eran de diferentes tamaños. Aún más sorprendente era que podía patear una pelota con una pierna y usar la otra como taburete para sentarse. Lentini era joven, atlético y encantador. Era hora de que Corbin se retirara por segunda vez. Lamentablemente no sería de una forma tranquila. Después de unos años de su segundo lugar de fama, Corbin comenzó a alejarse lentamente del centro de atención. Después de solo un par de años de descanso y relajación, Corbin se enfrentaba una vez más a una situación muy aterradora. De la nada, su pierna derecha había desarrollado una erupción. Rápidamente llamó al médico y esperó temeroso un diagnóstico. Hoy en día los médicos podrían curar fácilmente la infección de la piel en la pierna de Corbin con antibióticos. Lamentablemente, en 1928 no pudieron. Una semana después de que el médico diera su diagnóstico, Corbin había fallecido. Era el 6 de mayo de 1928 y tenía solo 59 años. La buena noticia para ella era que ahora finalmente podría descansar en paz lejos de la vista del público. Pero no del todo. Los mirones continuaron, incluso después de que ella se hubiera ido. La familia de Corbin estaba lista para enterrar su cuerpo, pero no podía ser un entierro convencional. Tuvieron que dar el paso inusual de cubrir su ataúd con concreto sólido. Aún más sorprendente fue que tuvieron que hacer que los miembros de la familia vigilaran el ataúd hasta que el concreto se volviera completamente sólido. Parecía que la familia se había vuelto extrañamente paranoica. Resultó que había una muy buena razón para su preocupación. La preocupación de la familia era por algo muy macabro. Asumieron que los ladrones de tumbas estarían ansiosos por hacerse con los restos únicos de Josephine Corbin. De hecho, algunos científicos y coleccionistas habían ofrecido dinero a la familia para comprar su esqueleto. Al fin y al cabo, era sin duda único en su clase. Bueno, fue único en su tipo al menos hasta la década de 1990. En la década de 1990, una impactante foto de la boda de una mujer llamada Ashley Braystall llegó a los tabloides. En la imagen, Ashley aparecía con su vestido de novia con sus cuatro piernas a la vista. Cuando los titulares de los periódicos declararon más tarde que un accidente de esquí le había quitado a la vida, quedó claro que se trataba de un engaño. El reinado de Corbin, como la mujer original de cuatro piernas, aún se mantuvo. No fue una sorpresa que un periódico sensacionalista intentara sacar provecho de la vida de Corbin, pero lo que sucedió después empujó el nombre de Corbin al mundo de la poesía. En 2015, la poetisa Diane Seuss lanzó una colección de poesía a la que llamó Four-Legged Girl o Chica de Cuatro Piernas. El libro usó una imagen de Corbin en la portada, y Seuss dice que esto se debió a que se inspiró en ella. Diane Seuss a menudo pensaba que su vida, como la de Corbin, estaba en exhibición. Parece sorprendente que una mujer de cuatro piernas de finales del siglo XIX pudiera inspirar a una poetisa moderna. Resultó que Corbin también inspiró a los freaks de hoy en día. La segunda época de Josephine Corbin en el centro de atención había sido como intérprete independiente, y esto inspiró a algunos freaks modernos, a algunas personas con deformidades. Lugares como Coney Island y la playa Venice o Venice Beach han visto recientemente un renacimiento de los espectáculos de fenómenos. Al igual que Corbin, estos monstruos, entre comillas, son los que controlan el poder de su singularidad. Incluso han formado un sindicato que les ofrece algo inaudito en la época de Corbin, beneficios de jubilación. Este avance habría hecho que Corbin se sintiera increíblemente orgullosa. En 2021, un comprador en Waterloo, Canadá, se encontró con lo que pensó que era un hallazgo despiadado. Estaba comprando en una tienda de manualidades cuando descubrió imágenes de Corbin utilizadas como decoración de Halloween. Una foto mostraba a Corbin sentada con sus calcetines y zapatos cuidadosamente combinados. Podemos suponer que para algunas personas retrógradas, la imagen de Corbin pertenecía al mundo de los fantasmas y duendes de Halloween. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.